Poison vs Genova Genova, ahí va Ahí sí, con Poison Claro, ahí va Dos de tres Me iba a narrar pero estoy anonado por la paliza que le doy a Poison a Genova, ¿no? Ahora sí, Rumble Vemos que es un ataque frontal, por una desperdicia de la oportunidad del combo, una reacción con un especial y la segunda la destornilla, un buen counter con esta garra que es casi infalible en el aire, que es una garra, vemos la diferencia de energía entre ellos, este sin embargo Poison trata de retomar, gropea otra vez el combo, gropea, bota el combo, Poison toma distancia, lo plantea, lo chipea un poco ahí, en punto de morirse, oportunidad de combo para Poison, recuperando vida, la venta del día y lo desperdicia de Genoa, un combo para el video, varios Zymbali que aprovecha excelentemente de Genoa, y el ram para Genoa, uno 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 6-6 hasz que disparó güç 2-3 , bueno uno 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 y se compre y se completa el perfecto, 1-0 ganando Poison Que round tan increíble Si apunta como a Oscar la da El rematch, cállese Poison sigue con su ataque frontal Soniendo bien con el cuchillo Podría ser otro perfect Me ha imaginado Rinconado en la esquina Que buen esquiva va Excelente 2 Disparriste la oportunidad de combo Se queda quieto Poison Y el golpe final Hard drive finish Es así la aguja escarlata Es así la aguja escarlata Es lo que me hace decir Excelente combo de 3.600 Con el que inicia Que no es Nicky Negri No, yo ganarro, usted no Juega Juega Excelente Aunque ahí se no lo bota al piso Me sorprendí un poco No me gusta la diferencia Pero se observa un ataque Suelta de Fireballs Aparte de rearte dije no No, nada ya Poison Uy nada ya Poison se ve Poison no va poder respirar Me da cuenta Me da cuenta Me da cuenta Como si no lo estoy mirando Escuchando y se que no puede respirar Se siente la presión hasta acá Uy esto ya va construyendo Desperdicia la oportunidad Poison de subirlo Y se mete a la especial Y no lo mata No lo mata Excelente Poison lo sube Especial Está muy cerca de ganarle Y el round es para Poison 2-0 Excelente Un saludo a los amigos de Menti ESP Un saludo a los amigos de Menti Un saludo a los amigos Un saludo a los amigos de Menti